¡Hola, hola! Bienvenidos y bienvenidos a mi canal. En esta, mi sección, quiero que aprendas de todo un poquito. Y hoy te traigo algunos trucos que te ayudarán a lucir muy bien en las fotos. ¡Sigue conmigo y échate esto! ¡Sigue conmigo y échate esto! El ángulo que te conviene. Casi todas las personas tienen el rostro asimétrico, por eso es necesario saber cuál es tu ángulo favorable, o sea, tu mejor ángulo. Encuentra cuál lado de tu rostro te gusta más y mira la cámara desde ese ángulo. Se dice que en la mayoría de las personas es el lado izquierdo, pero averigua cuál es el tuyo y aprovéchalo. Los ojos. Por lo general, la gente cuando se fotografía intenta tener una mirada abierta levantando las cejas, pero eso hace que tu rostro tome un aire, algo sorprendido e incluso asustado. Te aconsejo que abras poco los ojos, de forma tal que tengan una apariencia más penetrante y atenta. No exageres la sonrisa. Una sonrisa demasiado grande puede parecer poco natural, además de no quedarle bien a todo el mundo. Una sonrisa moderada y agradable hace que el rostro se vea agradable y no resaltan las arrugas. Mejillas. Para que el tamaño de tu rostro se reduzca a la vista es necesario hacer solo dos cosas. Mirar a la cámara desde tu mejor lado, mientras que presionas la punta de la lengua contra el paladar. Así podrás lograrlo. Los labios. Los labios de pato. No solo no se ven bien, sino que al contrario, son de muy mal gusto. Si quieres jugar con tus labios, haz como si quisieras besar a alguien, pero no los estires. Te recomiendo soplar como si estuvieses apagando una vela. Mira hacia la cámara, de abajo hacia arriba. Si el rostro está un poco más abajo que la cámara, entonces mirarás un poco hacia arriba, alargando un poco el cuello. Esa pose permite hacer una mejor toma. Si por el contrario te encuentras muy arriba de la cámara, el rostro lucirá algo agresivo y atraerá menos. Levanta la barbilla. Para tomar una foto de perfil, levanta la barbilla. De esa forma, el rostro parecerá más expresivo. Este truco te ayudará a alargar visualmente el cuello y hacer que las mejillas parezcan de menor tamaño. Ahora escucha esto. La fotogenia tiene que ver en gran parte con la seguridad con la que te enfrentas a la cámara. Hay personas muy guapas que no salen bien en las fotos y hay bellezas que son difíciles de traducir a una imagen. Ahí entra en juego la naturalidad. Ser seguro y auténtico. Primero que nada, tú que estás viendo esto, necesito que asumas el hecho de que la fotogenia se puede trabajar. Y dado el hecho de que las personas no somos perfectas, que los rostros no son maravillosos, por tanto, el lado bueno existe. Te aconsejo practicar ante el espejo y hacerte muchas selfies. Hay algo muy interesante e importante en hacerse fotos a uno mismo. No hay mejor práctica que los selfies para ello. Cuantas más fotos te hagas, más te conocerás. Y más fácil te será luego posar. A mí me ha servido chis. Tienes que adoptar una buena postura. Evita mantener el cuerpo demasiado rígido o demasiado relajado. Busca una pose natural. Un truco para parecer con más estilo es torcer ligeramente el cuerpo, dirigiendo un hombro hacia la cámara y otro alejado de ella. Aguanta un objeto en la foto. Queda prohibido mantener los brazos caídos. Sujeta algún objeto, accesorio o cualquier cosa de forma natural. Prueba también estirar ligeramente la cabeza para que resaltes los pómulos y evita la horrible papada. Otra vía de salir bien en las fotos es evitando mirar directamente al objetivo de la cámara. Dirige la mirada hacia algún otro punto o simplemente hacia el horizonte. Además, dilo todo con la mirada. Mires hacia donde mires. Procura que tu mirada sea intensa y relajada. Consigue este efecto entrecerrando o achinando un poco los ojos. Evita contener la respiración. Y relaja el cuerpo. Cuida el pelo. Salir bien en las fotos no depende solo de los gestos. Un buen peinado puede convertirse en tu mejor aliado. Algunas mechones de pelo sobre la cara o los hombros pueden ayudarte a romper la uniformidad de una foto que quizás se vea muy seria. Oye bien, ninguno, pero ninguno de los consejos anteriores te servirá de nada si no eres natural y espontánea. Sé tú que esa es tu magia. Y la regla de oro de esto es no forzar nada. Que te digo yo, que se nota en las fotos. Si te estás fotografiando simplemente fluye. Oye, y ojito con el maquillaje. Vigila el tono de la base, ya que el flash resaltará más fácilmente las diferencias de tono entre el rostro y el resto del cuerpo. Te recomiendo los polvos mate. Y otro truco será marcar bien las cejas. De esta forma conseguirás dar expresión a tu rostro. La iluminación es uno de los aspectos más importantes para salir bien en cualquier foto. Huye de las luces o focos sobre la cara. Puedes marcar sombras extrañas en tu rostro. Te recomiendo que pruebes más fotografiarte con la luz natural. Pues estos fueron algunos trucos. Para que a partir de ahora dejes de decir que no eres fotogénico. Que yo no salgo bien en las fotos. Que qué bonita queda ella. Yo quiero quedar así. Pues no. Tú sigue estos trucos. Dale para atrás video las veces que necesites. Descárgalo. Compártelo con tus amigos. Y aprende de ello. Si estás viendo esto y no estás suscrito al canal. ¿Por qué? Suscríbete al canal. Activa la campanita de las notificaciones para que te lleguen todos automáticamente. Nosotros nos vemos en el próximo video.